Warhammer 40.000 en un minuto Perdón, tenía que hacer esa referencia Pero espera, ahora que lo pienso, no tiene sentido Es en tres minutos, no en uno Bueno, da igual Ahora en serio Año 1987 Rick Priestley y Andy Chambers Dos jóvenes chambiadores Recibieron una misión por parte de su jefe Que cambiaría sus vidas Y la de todos nosotros Para siempre Recreación 100% real no faque de los acontecimientos Muy bien muchachos, necesitamos vender figuritas a la gente Y recordad, como no somos japoneses No podemos poner monas chinas encueradas Necesitamos ideas Y las necesitamos ya Así que piensen en algo o están despedidos Warhammer 40.000 es un universo de fantasía oscura En el que la humanidad está gobernada por un cadáver putrefacto Y vive en un estado de guerra constante Atacada por horrores alienígenas Herejes, demonios y cosas mucho, mucho peores No te olvides de las monjas con rifle Y monjas con rifle Maravilloso Y así es como me imagino que surgió la idea de Warhammer 40.000 Pero si todavía no sabes de qué trata exactamente Tranquilo, yo te lo explico ¿Qué es Warhammer 40.000? Vale, este es el emperador Un hombre inmortal Con superpoderes Una espada en llamas Y literalmente parece un dios Pero como todo hombre Tiene un sueño simple No Unificar a la humanidad a la vez que crea un imperio humano galáctico Fácil, ¿no? Aunque siendo sincero Yo me conformo con irme a dormir temprano Y ni eso puedo lograr Al igual que el emperador Y por eso mismo Para ayudarle en esta difícil misión Decide Tener 20 hijos Sin ponerla Pero tristemente Unos dioses demonios los secuestran Haciendo que se embarquen una misión increíblemente épica Para recuperarlos Aunque se toma su tiempo Siendo sinceros No es muy buen padre Pero logra traerlos de regreso al imperio Para convertirlos En primarcas Que resumiendolo mucho Son grandes generales que lideran ejércitos gigantes de super soldados modificados genéticamente Aunque bueno Técnicamente no trae a todos de regreso Porque se le perdieron dos por el camino Repito No es muy buen padre Pero al menos los 18 que le quedan los trata con mucho amor y cariño Pues tampoco Porque los trata peor que padre latino ausente que se va por tabaco Y nunca vuelve Y esto provoca que una de sus reuniones familiares Provoca una rebelión de la mitad de los primarcas sobreviviendo solo 6 de los 18 Y dejando al emperador como un cadáver putrefacto Que necesita 10.000 almas diarias para que la humanidad no se vaya al diablo Y no estoy hablando metafóricamente Literalmente se la quieren llevar los diablos Pero No todo es malo Porque puede que el imperio esté lleno de clasistas Esclavistas Gente que te discrimina por tu tono De piel Fanáticos religiosos Y se encuentre en una guerra constante Pero al menos Hay monjas tomboy con rifles Ufff Dato curioso La historia de Warhammer 40.000 Está hecha simplemente para vender más figuritas de un juego de mesa Y sabiendo esto aún así La mayoría de nosotros sabemos más de su lore que de la historia de nuestros países Tremendo Recreación 100% real No faque de los acontecimientos Por dos ¿Qué mierdos habéis fumado? Ascendidos Otra victoria más para la esquizofrenia Pregunta seria Si te dan a elegir entre mil patadas en los huevos O pasar tres horas en el universo de Warhammer 40.000 Pedirías que te diesen las mil patadas seguidas o espaciadas en el tiempo Porque todos sabemos que si conoces un mínimo de la historia de Warhammer 40.000 No querrías pasar ni un solo minuto en su universo Bueno, tal vez en Ultramar sí Pero en el resto de planetas no Porque, siendo sinceros Son como una Venezuela con esteroides Es decir Un desastre Y bueno Solo me queda decir Un agradecimiento a los miembros del canal Pokeraptor Ladies Night Loquito Basileus Horus Y Javier Panchana Y bueno Ahora sí Que tengas un buen día Y fin ¡Gracias!